Información que además es de utilidad para toda la familia. Tenemos casos como los cálculos en la vesícula, que es muy importante detectarlos. Y no solamente esto, sino prevenirlos e incluso hasta combatirlos. Es por eso que queremos presentar el siguiente material especial que nos trae Domingo Porras. Una entrevista para ayudar a detectar eso justamente, este tipo de afecciones que son cálculos en la vesícula. Vamos a ver qué nos tiene Domingo Porras. Muy buenos días, Domingo. Hola, buenos días muchachos. Un placer saludarles desde su sección de Alimentación y Bienestar. Usando la alimentación como piedra angular para conseguir una vida saludable. Estoy muy complacido porque hoy me acompaña mi amiga, la doctora Lilier González, psico-cirujano, especialista en cirugía general y cirugía mínimamente invasiva, para hablar de un tema que tiene mucha relación entre lo quirúrgico y lo nutricional y lo dietético, que es la litiasis vesicular, conocido popularmente para que nos podamos entender como los cálculos en la vesícula o las piedras en la vesícula. Definitivamente, Lilier, una enfermedad que tiene implicación dietética importante, pero te doy la bienvenida. Gracias por estar acá conmigo, por supuesto, en este espacio, que esperamos que se repita muchísimas otras veces. Claro que sí. Agradecida contigo, Domingo, por la invitación. Y definitivamente la patología de la litiasis vesicular tiene que ver, o está en íntima relación con la alimentación. Es un factor bastante importante en la producción de lo que nosotros conocemos como cálculos en la vesícula. Correcto. Hay una incidencia, digamos, cuando tú estimas o cuando te llega un paciente a la consulta de cirugía con esta patología, más o menos cuál es la incidencia dietética. Yo te puedo hablar de mi incidencia nutricional, evidentemente, en mi consulta, pero como eres tú quien la diagnostica, es decir, ¿cuánto crees tú que sea la relación o la proporcionalidad que existe entre dieta y litiasis vesicular, siendo la litiasis vesicular una consecuencia de una mala dieta o una dieta inadecuada? Bueno, el porcentaje te puedo decir que está entre un 60 y un 80%, es bastante elevado porque hay factores que predisponen a esto y que sin duda cuando uno los desglosa, aunque hay factores que no se modifican y factores modificables, la dieta está en un altísimo porcentaje. Cuando hablas de esa dieta, ¿tienes enunciado, digamos, cuáles son esos aspectos o esos parámetros nutricionales o dietéticos que más alteran la formación de los cálculos? Una vez que los cálculos son extraídos o que la vesícula es extraída, pueden estudiarse los cálculos para saber de qué están formados o este tipo de cosas y hacer implicaciones, sobre todo, no en ese paciente, pero en otro paciente, hacer recomendaciones nutricionales o alimentarias muy puntuales. Sí, hay factores bastante importantes, lo de la dieta. Si nosotros estudiamos los cálculos, hay de diferentes tipos y estos tienen que ver con, en su mayoría, el colesterol. Entonces, podemos predecir o decir que una dieta alta en grasas, por supuesto que va a alterar la composición de la bilis y el colesterol es uno de los componentes más importantes de ella y cuando aumentamos el colesterol, un paciente que come demasiada grasa, come comida chatarra, entonces este paciente definitivamente sus concentraciones van a estar más elevadas y al estar más elevadas, cambia la composición de esa bilis. Entonces, ahí es donde se precipita y se forman los cálculos de bilis. ¿Cuál es la función esencial de la vesícula biliar y cuál es la complicación de que existan cálculos en la vesícula? Una vez que existen piedras en esa vesícula que obstruyen esa secreción de bilis, ¿cuál es la función exacta de la vesícula biliar y de allí el riesgo que tengamos una vesícula acalculada o que tengamos una vesícula llena de cálculos? Bueno, la vesícula biliar tiene principalmente dos funciones. Una de ellas es almacenar la bilis. No se produce la bilis en la vesícula biliar, pero sí se almacena. Y la otra que es bastante importante es la concentración. Ella concentra esta bilis porque la bilis tiene en su mayoría composición de agua. Entonces, la vesícula biliar lo que hace es almacenarla y concentrarla para luego vertirse al momento de que nosotros consumimos nuestros alimentos. ¿Cuál es la complicación más inmediata si la vesícula no es retirada? Una vez que hemos diagnosticado la iliación vesicular, ¿cuál es la complicación más inmediata en la que nos pudiésemos enfrentar? La colesititis y este tipo de cosas para que nuestro público lo entienda. Es decir, la vesícula una vez que tiene cálculo tiene indicación directa de ser retirada o ser operada y, evidentemente, ¿cuál es esa complicación si no se hace en lo inmediato o en el tiempo programado? Totalmente. Una vez que ya diagnosticamos la presencia de cálculos en la vesícula, hay que tomar la conducta quirúrgica. Eso va a depender de las características de cada paciente, de su evaluación. Sin embargo, lo que más se presenta es el dolor. Si este dolor ocurre de forma repetitiva, entonces esta vesícula se va a inflamar y es lo que nosotros conocemos como colesititis, pero es inflamación de la vesícula. Y, por supuesto, hay complicaciones más severas, como es la migración de uno de esos cálculos a la vía biliar, donde se van a producir una serie de complicaciones muchísimo más graves. Y esto es lo que debemos nosotros evitar siempre que el paciente tenga el diagnóstico de cálculos en la vesícula. ¿Cómo reconoce una persona el dolor de una inflamación de la vesícula biliar? Hay diferentes dolores abdominales, hay diferentes cuadros abdominales desde el punto de vista anatómico. Es decir, ¿dónde ocurre el dolor? Puede ser en la zona baja de la pelvis, puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo. Quiero que orientes a la gente, a nuestro público, para que la gente sepa, oye, un dolor como este que puedo sentir un momento, evidentemente debes asistir a la consulta médica para ser diagnosticado, pero ¿cómo tener una presunción de este? Este dolor es bastante característico, se presenta de forma, como nosotros llamamos, tipocólico, que es dolor opresivo y es repetitivo. Se presenta de la forma más común a nivel del hipocondrio derecho o en el abdomen derecho superior y generalmente es después de que ingerimos comida. Sin embargo, este dolor, aunque es muy característico, también se puede presentar en el epigastrio y también se puede irradiar hacia el hombro o hacia la región posterior, como entre las escápulas. Ok. Importante señalar algo. Definitivamente el patrón dietético que tengamos en un momento determinado es lo que nos va a orientar a tener una adecuación de no formación de cálculo. Es decir, una dieta adecuada significa no una dieta exenta de grasas, es una dieta con la cantidad de grasas adecuadas, sobre todo inhibiendo la grasa saturada en fritura, guiso, rebozado. Tiene que ver más con el método de preparación que con la grasa o el tipo de grasa per se. E inclusive, una vez que hayamos retirado la vesícula, que quiero que me menciones eso rápidamente, es decir, una vez que hayamos retirado la vesícula, el paciente queda con distorsiones dietéticas importantes de transgresión digestiva. Entonces, eso hace que, por supuesto, también tengas que siempre, antes, durante y después llevar a una dieta adecuada. Dame tus redes sociales para las personas que quieren preguntarte cualquier cosa acerca de este tema, de manera que te puedas contactar, Liliana. Mi Instagram, arrobaunacirujano, allí me pueden contactar, pueden escribirme por mensaje directo y con gusto yo les contesto cualquier duda. Bueno, un placer tener a Liliana acá con nosotros en la sección Alimentación y Bienestar, tomando la alimentación como una piedra angular para una vida saludable. Nos vemos pronto. Domingo, muchísimas gracias por estas recomendaciones para nuestro equipo de La Tizana. Es fundamental, es importantísimo el cuidado y la salud de toda la familia. Así que usted que está en casa se ha sentido identificado con alguno de estos hábitos negativos. Es momento de tomar conciencia y empezar a trabajar por tener una vida muchísimo más saludable. Acá le brindamos todas las recomendaciones para que junto a nosotros...